Música 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 Bueno, ¿qué se siente? No solo ganar, pero si no con un caballo Cuidado a armar No, la verdad que es un placer, una alegría inmensa Hicimos tantos kilómetros para venir a verlo Para venir a ver la carrera Así que, feliz por suerte ¿Cuánto te jugaste a jugar en el regalito? ¿Cómo lo viste? ¿Bien? Sí, sí, la verdad que lo viví bien, lástima Por el alcance que tuvo el otro caballo, pero bueno Si no, lástima ¿Agradecimiento para quién? Para mi hermano, el cuidador, para los muchachos, para Perico, para Toya A mis otros dos amigos que también tienen parte Que están en Buenos Aires Así que un abrazo grande para ellos también Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitaciones Felicitaciones